Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confenalco Antioquia Estamos presentes en los 125 municipios de Antioquia, brindándole oportunidades de un empleo digno y formal a quienes más lo necesitan. Empresario, tú eres parte del cambio. Contáctanos para ayudarte en La búsqueda de candidatos para tus vacantes Pruebas especializadas de preselección virtual y presencial Acompañamiento continuo de profesionales en todo el proceso Publicación y difusión de tus vacantes a través de diferentes medios de comunicación Mentoría para empresas afiliadas en la reactivación económica Servicios sin costo Más información 444-9184 Otras regiones 018-427-111